Bien, y estamos en la inauguración de la Peña San Lorenzo aquí en Magdalena con el nombre de Bernardo Romero, quien está invitado aquí, bueno, se hizo presente. Bueno, bienvenido, Bernardo, ¿cómo la estás pasando esta noche en la inauguración de esta peña que la gente de Magdalena ha decidido poner tu nombre? ¿Qué tal? Bien, la verdad que muy contento. Tanto esfuerzo todos los chicos, la verdad que estoy muy feliz por estar presente. Tengo algunas más, gracias a Dios, y con el nombre mío, pero bueno, esta es especial porque es cerca de casa y la verdad que cuando me invitaron para participar no lo dudé, así que ya estamos acá fetejando un poquito y nada, inaugurando esta peña que es muy lindo, es un honor para mí siempre y la verdad que nos ha atendido de primera. Pasa el tiempo, ¿no?, de que has dejado de jugar y te siguen reconociendo los hinchas de San Lorenzo y cuando te acercás a estos lugares, a estos pueblos, ¿cómo recibís este afecto que te brindan los hinchas? Sí, la verdad que siempre, el cariño es mutuo, es permanente, la gente te lo hace saber todos los días, bueno, ni hablar en esta escena, nada, fueron momentos muy lindos que hemos pasado durante muchos años, tanto de jugador como de manager de los últimos tiempos, así que bueno, contento, feliz y siempre devolviendo un poco el cariño a la gente que siempre lo ha seguido uno, cuando estás en el interior se vive todo distinto porque no tenés la posibilidad por ahí ir a la cancha o estar siempre con el equipo y demás, pero bueno, cuando venís a estos lugares sentís que hay mucha gente del club, mucha gente de San Lorenzo que permanentemente alienta y se pone contento que los venga uno a visitar, así que muy agradecido por el nombre de Bernardo en la peña. Bueno, comentanos, sabemos que sos de acá cerca, no sos de La Plata, ya has venido a Magdalena, bueno, hoy el tiempo nos acompañó como para recorrer un poco, pero ya conocías nuestra ciudad. Sí, conocía, yo cuando jugaba el Estudiante de La Plata, cuando era chico, veníamos a jugar a un equipo de acá, en inferior, hace mucho no venía la verdad, pero bueno, vivo en La Plata, estoy cerca, así que fue el camino corto, así que nada, todo repetido, muy contento por la invitación y por pasar un rato con toda la gente hermosa, que la gente del interior es especial, siempre lo digo, porque yo también soy de Tandil, así que nada, disfrutando un asado rico, con toda la gente que es cuerva y pasar lindo. Y por último, ¿cómo te recibieron aquí en Magdalena? ¿Bien el asado? ¿Te gustamos? De primera, de primera, buen asado, chorizo, todo, así que tomando gaseosa, por supuesto, porque hay que volver a manejar ahora, pero el cariño de la gente, la verdad que le han puesto mucho esfuerzo a todos los muchachos, Andrés y toda la banda, no es fácil inaugurar una peña, y bueno, acá estamos en este momento tan lindo. Te agradecemos por tu tiempo para el canal, y bueno, a disfrutar de lo que queda de la fiesta y esperemos vernos pronto en una nueva fiesta que reorganice los chicos. Dale, cómo no, muchas gracias, un beso a toda la gente de Magdalena. Y aquí lo tenemos a Andrés Vizzi, al presidente de la Peña, bueno, disfrutando la inauguración de la Peña, nada más y nada menos que aquí con Bernardo Romero. Sí, disfrutando es poco, la verdad que todavía no caigo, para nosotros es muy importante, todos sabemos que para Magdalena que venga gente importante, tanto sea él como de otro equipo que han venido, es importante para nosotros, pero nosotros como San Lorenzo, como Cuervo, estamos muy felices, muy felices de haber formado esta Peña, feliz de haber formado esta familia, yo siempre lo digo, esto es una familia, y por más que se escuche muchas veces, realmente San Lorenzo nos ha demostrado que es una familia. Y nada, súper contento de tener a Romero acá, de, bueno, tener la presencia también de, siempre lo digo, de Pablo Maceo, que por ahí si algunos no lo conocen, el presidente de los Camboyanos, de La Plata, también que ha sido parte de este sueño, pero bueno, tener a Romero acá para nosotros es muy importante. Y ahora a trabajar y mucho, ¿no?, con la Peña, que en cuestión de las Peñas siempre hay que haber un trabajo solidario durante el año, más allá de, obviamente los hinchas querrán ir a la cancha y otras cuestiones, pero mucho el trabajo que van a tener por delante. Sí, sí, la verdad que sí, esto hay que disfrutarlo a full, hasta que mañana me despierte, cuando mañana me despierte va a ser otro día totalmente diferente y a empezar a trabajar, ya a partir de mañana empezar a trabajar con lo que es, todos nosotros, lo que es ayuda social, nosotros ya tenemos todo preparado, ya tenemos todo listo para largar, pero bueno, estamos todos totalmente esperando este momento, esperando el momento de Romero acá en Magdalena, Romero acá compartiendo una cena con todos nosotros, que nos hace muy feliz, nos une a todos los cuervos, y bueno, y ahora esperar para salir para adelante y estamos esperando poder ayudar a la gente, nosotros en este momento, ya aprovecho a comentar que estamos planeando armar un comedor para los nenes, que al principio primero queremos mandar un merendero, para ir empezando a poco, porque queremos que esto sea el comienzo y que tenga un buen final, que en realidad no tenga un final, que esto siga, que esto siga porque el Magdalena es un pueblo chico, pero tenemos mucha gente necesitada, mucha gente que por ahí, uno no se da cuenta, pero hay chicos con hambre, chicos que la están pasando mal, y esto nos viene perfecto para darle una mano y para ayudarlo, que comento, también de pasada, así como nosotros, como Peña de San Lorenzo, estamos ayudando, hay mucha gente que no es de San Lorenzo y nos está ayudando, nos está dando una mano, y tiene algo en especial Magdalena, aparte de ser cuerva, aparte de eso, tenemos gente con mucho corazón, con corazón muy grande, y eso a nosotros nos viene perfecto. Antes de dejar de seguir disfrutando, bueno, tienes el equipo en el torneo de los barrios, ¿lo invitamos a Vernia a que convierta un par de goles? Vamos a ver, sí, para el refichaje lo tenemos ahí de nueve, creo que, mirá, yo voy a contar una anécdota, no sé si algo así, pero creo que hablamos con vos un día lunes, puede ser, creo que había jugado el fútbol el sábado y ya el lunes todavía le dolía todo, pero bueno, lo vamos a poner en estado, lo vamos a poner en estado, no sé si en estado como yo, pero vamos a tratar de que mejore, no de que peore. ¿Está para jugar algunos minutos con el equipo de los chicos acá en el barrio? ¿Por qué no? Sí, por qué no, sí, sí, vamos a ver. Algún fin de semana que pueda venir, encantado. Bien, tío, bueno, muchísimas gracias, vamos a estar siempre con actividades, Andrés, cada vez que lo requieran saben que el canal está dispuesto para comentar los trabajos que realizan desde la peña. Bueno, desde ya agradecerle mucho a ustedes por estar acá, bueno, y esperamos que todos los cuerpos se sigan sumando y acá estamos con los brazos abiertos para recibir desde críticas hasta todas las buenas cosas que vamos a hacer y vamos a seguir haciendo, así que los esperamos, acá estamos.